Buenas tardes. Bueno, mira cómo está a tiempo. Pero no os engañe, que lo ha dado malo. A tiempo del noroeste. Ya hay alguna nube. Bueno, ayer hacía mucho calor. Bueno, hay surferos. Qué raro. Ah, sí. Ahora vi uno ahí. Ah, sí. Ahora vi uno ahí. Para allí, para que no se distingue. Aísla de la Deva. Vino de la Deva. Vino de la Deva. Gracias por ver el video.